La idea es, desde mi humilde punto de vista, tratar de analizar esta conjuntura con toda la crudeza y dureza, pero con un prisma propositivo para los tiempos que vienen. Y dicho esto, que en onda antes de hablar quiero decir unas palabras, me parece que la toma de decisiones políticas nunca puede pensarse en el vacío, como si fuera un experimento de probeta, sino que debe pensarse en términos de la situación que hay, y de los actores y actrices que hay, y de los antagonistas que hay, y de la famosa correlación de fuerzas pensando cómo modificarla, no pensando cómo nos condiciona. Bueno, en este marco, las dos posiciones extremas, pasionales, serían decir, hoy se terminó el contrato electoral del Frente de Todos, por un lado, y la otra sería decir, bueno, ahora nos bailo bárbaro. Y me parece que el deberir de la vida argentina, del Frente de Todos, del kirchnerismo como parte del Frente de Todos, y de este hermoso grupo que conformamos, debiera discurrir entre estas dos alternativas. Porque si no sería convertir la política en una cuestión determinista. Y yo sigo convencido que la política es la posibilidad de combinar la mayor racionalidad, 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 con la mayor pasión. Y esa racionalidad que nos puede, a veces, si hacemos demasiado caso y movilizar, tiene que estar compensada por la pasión del sueño colectivo para reconducir esa racionalidad. Y me parece que hay demasiadas voces que no se pronuncian como para que nosotros también hagamos lo mismo. Me parece que es necesario analizar juntas y juntos para sacar conclusiones que nos permitan seguir buscando la construcción del campo nacional y popular. Y, bueno, más a superministro. La idea es, desde mi humilde punto de vista, tratar de analizar esta conjuntura con toda la crudeza y naturaleza, pero con un prisma propositivo para los tiempos que vienen. Y dicho esto, que en onda antes de hablar quiero decir unas palabras, me parece que la toma de decisiones políticas nunca puede pensarse en el vacío, como si fuera un experimento de probeta, sino que debe pensarse en términos de la situación que hay. Y de los actores y actrices que hay. Y de los antagonistas que hay. Y de la famosa correlación de fuerzas pensando cómo modificarla. No pensando cómo nos condiciona. Más a superministro, crónica de un superministerio anunciado. Así que, primer paréntesis, quiero creer que tienen muy en claro qué van a hacer, porque hace por lo menos un mes que esto se debe venir. Entonces, uno se imagina que cuando le toca, le toca, le toca, le toca, le toca una circunstancia así, veremos una batería de acciones muy rápido, de las que nos gusten y las que no nos gusten, pero por lo menos acciones. Primer punto que espero que el devenir corrobore. segundo punto, masa. Yo creo que hay dos ejes para mirar, debe haber muchos más, pero a mí, a ojo de buen cubero y rápido, se me ocurren dos ejes. Primero, masa, el tipo vinculado al Estado. El nuevo, el gran aporte que puede poner masa en esta situación es que es un hombre que conoce el Estado, que ha gestionado, que me parece difícil que lo engañen con qué se puede y no se puede. Distinto es decir qué quiere y qué no quiere, pero no qué se puede y qué no se puede. conoce los resortes, conoce el presupuesto, ha gestionado el ANSES durante siete años. La persona que más tiempo estuvo al frente del ANSES entró con Dualde, se fue para ser intendente de Tigre, o sea, entre 2002 y 2007, o 2001 y 2007. Conoce como pocas personas los entramados políticos de cada rincón de la patria. No sé si él los llamaría patria, de cada rincón del país voy a decir. Pero conoce los concejales del pueblo más chico y quienes están de un lado y quienes están de otro. Eso pienso que son las personas que más lo conocen. Del otro lado, conoce también el entramado productivo argentino. Conoce a los actores de ese mundo. conoce también el entramado financiero argentino. Conoce a los actores de ese mundo. Conoce también la geopolítica de Estados Unidos como pocas personas. Y a muchos actores de esa geopolítica como pocas personas. Esta me parece una caracterización del expertise o de lo que se supone que pueda aportar. También creo que, y puede jugar a favor de él y a favor de la Argentina, es un animal político con un espíritu de autopreservación muy importante. ¿Por qué digo esto? Él tiene un espíritu de autopreservación importante. Pensemos que él se fue del gobierno para ser intendente de Tigre porque quería tener un derrotero que no dependiera de un decreto, como se dice generalmente en el gobierno. Hizo su construcción, enfrentó al kirchnerismo. Lo enfrentó en muy duros términos, muy duros términos. Dicho sea de paso, bastante menos duros que los que lo hizo el presidente actual. Porque siempre algún marco de vínculo conservó. Salvo cuando fue candidato a presidente en el 2015. Que ahí me parece que se desbocó. Y hizo una carrera electoral como legislador que fue de masora menor. Y en ese punto, bueno, quiso ser quien manejaba la oposición al macrismo, avalado por el macrismo. Y rápidamente eso no funcionó. Y bueno, termina volviendo al frente de todos. O sea, termina volviendo a lo que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Ese sería, digamos, abrocha gorda el derrotero de estos últimos quince años. ¿Es bueno o malo? Bueno, difícil contestar en el vacío. Bueno, para empezar yo no creo que haya buenos o malos. Hay intereses. Entonces, representa intereses buenos o malos. Bueno, es una figura con algunos matices contradictorios. porque en algún sentido yo creo que él cree en la burguesía nacional y esos son los lazos que un poco yo trataba de mostrar antes. Pero también tiene una visión en el mundo alineado en los Estados Unidos. Tampoco lo podemos perder de vista. Como hecho tal vez más oscuro fue la aceptación de Guaidó cuando Estados Unidos salió a proponerlo. Bueno, ahora, fuera del vacío, en la coyuntura de hoy de la Argentina. Tenemos un gobierno, nuestro gobierno, que tiene unos niveles de desgaste, tiene unos niveles de desgaste, porque aún no se sabe qué va a ocurrir, que se van acelerando. Si alguno dice que lo de masa es una claudicación, yo diría que una claudicación mucho más violenta fue la del tipo de cambio para la soja de esta semana. Porque esa fue una claudicación completa. Que además, si nos hubieran preguntado, hubiéramos dicho que no iba a traer ningún beneficio. Era sólo la claudicación de entregar el tipo de cambio a la soja, donde el resto de los actores económicos preguntaría a mí por qué no. O sea que te genera problema con todo el sistema. Es el prolegómeno de una devaluación, es una ganancia de capital para el sector y tiene efectos inflacionarios, pero además te complica más la relación con el resto de los actores concentrados, económicos. Entonces, ahí hay... Sí, acá ponen lo de increíble, seguido ya no me van a torcer el brazo. Hay cosas que parecen fuera de todo sentido, ¿no? Bueno, pero lo concreto es que hay una apuesta fuerte del presidente por darle el manejo a masa del gobierno. Porque se desprende de dos ministros que eran figuras importantes, o son figuras importantes de la política, no sólo de la gestión, ¿no? El caso de Daniel Scioli y el caso de Julián Domínguez. En el medio también se va a Belis, que es otra gran noticia, me parece. Claro, se va porque uno de los... Evidentemente, una de las cosas que pedía masa era el manejo de la relación con los organismos multilaterales, cosa que es lógica si viene a cumplir el rol que viene a cumplir. Entonces, dejaba de tener razón de ser el rol de Belis y, desde mi humilde visión, deja de tener razón de ser esa secretaría de asuntos estratégicos, porque ya... ¿Para qué sirve, no? Solamente para darle un puesto a alguien. Curioso también. Sí, para mí es una gran noticia que se vaya a Belis, es uno de los causantes de que no se haya podido avanzar en los acuerdos con China en todos estos años. Ahora, para mí, uno de los puntos centrales de la conjuntura política argentina es el acuerdo con el Fondo. O, mejor dicho, el contrato de adhesión que firmó el Gobierno con el Fondo, donde no consiguió nada, ni plazo, ni tasa, ni sobretasa, ni guita, nada. Y creo que acá puede estar un punto positivo de la llegada de más. Puede estar por llegar a un punto positivo a la llegada de más. Porque él fue muy crítico de lo que hizo Guzmán durante esos dos años respecto al funcionamiento con el Fondo. Él estaba convencido, y a mí me lo manifestó, que era posible conseguir un acuerdo de ocho años con dos años de gracia. Y estaba convencido que sin eso Argentina no podía cumplir el acuerdo con el Fondo. Y bueno, eso fue parte de la dinámica de la rispidez entre Guzmán y Massa, en la cual además Massa decía, yo le salvé el canje de deuda con los privados, porque en realidad el que los gestionó fui yo, y este ni siquiera ve lo que está pasando. Creo que ahí se puede abrir una cuestión positiva en los tiempos que vienen. La otra cuestión positiva es la centralidad en la gestión. Obvio, nosotros estamos acostumbrados a la centralidad en la gestión desde la presidencia. El caso de Néstor y de Cristina era el ordenamiento de la gestión desde la presidencia. Y me parece que había una especie de nunca más en la idea de esto de que el ministro de Economía sea el que manejaba la Argentina, que incluso trascendió nuestro espacio porque pasó con el gobierno de Macri. Me parece que eso aportaba sanidad democrática al funcionamiento político de la Argentina. Bueno, en ese sentido es un retroceso que en la conjuntura puede traer mayor orden a un gobierno que tiene un nivel de deterioro en el funcionamiento y la capacidad de gestión realmente impresionante, ¿no? Muy impresionante. Veremos también cómo funciona este esquema con esta vuelta atrás que sea desde el Ministerio de Economía a la la Cabeza y no desde la Presidencia, porque todo parece eso. Me llama mucho la atención que el presidente no haya salido él a comandar, a presentar, a decir que había tomado esta decisión. Me parece que es otro acto autoinfligido de demérito. Hay cosas que no dejan de ser muy impresionantes, ¿no? Semejante movida y que no nos lo esté diciendo el presidente, la verdad que a mí me entristece. Laura pregunta por qué hay tanto silencio en los nuestros. Bueno, nosotros somos los nuestros. Así que, como dijo Horacio González, si no estamos nosotros, no somos nadie. Quiero expresarles lo que creo que políticamente, primero, que hay que seguir apostando al frente de todos. Segundo, que es muy importante que este gobierno llegue a terminar su mandato, cosa que se venía poniendo en duda ya desembosadamente desde la oposición. Sí, qué soldado Batakis, qué soldado. Lo único que yo lamento es que no se haya plantado el primer día, pero una patriota. Primero, seguir apostando al frente de todos, que es la construcción que Cristina nos planteó. Segundo, hacer todo el esfuerzo para que el gobierno pueda terminar su mandato. Tercero, no callarnos la boca. Porque, fíjense, ¿no? Desde que nos decían que éramos funcionales a la derecha, hasta la renuncia de Máximo Kirchner al frente, al bloque, nosotros sufrimos inclusive ataques de la propia fuerza, de personas que queremos mucho. Scioli también es un soldado. La verdad que también ha dado muestras, creo que desde el 2015 holgadas, de dónde está. Entonces, no callarnos la boca es cada vez más imperioso. Cada vez más imperioso. Y cuarto, creo imprescindible que seamos capaces de articular un programa mínimo y decirlo en cada oportunidad que tengamos. Porque hay que construir la esperanza para poder ganar el 2023. Y esa esperanza quizá no esté en manos de masa, o sí, pero nosotros no podemos dejar ser la tarea que nos toca a nosotras y nosotros. Me parece imprescindible que seamos capaces de seguir construyendo y verbalizando que hay una Argentina posible que es soberana y hay una Argentina posible con justicia social y que hay una Argentina posible con independencia económica. Y me parece que esto es indispensable cualquiera sea el derrotero de estos meses y el resultado de estos meses. Si estamos en condiciones de formar parte de un frente ganador para tratar de influir en ese frente y modificar la correlación de fuerzas. Si vamos a una elección en un frente y perdemos, para reconstruir desde dónde resistir y hacer una propuesta al conjunto de la sociedad. O sea que, pase lo que lo que pase, es necesario seguir haciendo política. Y seguir haciendo política implica cerebro, corazón, valentía, compromiso. Así que se abre una nueva etapa. Esperemos que esta nueva etapa tenga más dinámica y permita enfrentar los grandes desafíos que tiene el gobierno de cara al pueblo argentino, que tiene que ver con terminar con la inflación, mejorar la distribución del ingreso, generar un proceso de industrialización, no renunciar al mundo del trabajo y pretender suplantarlo por la economía popular. Tiene que ver con el crecimiento con inclusión social, tiene que ver con defender el sistema jubilatorio, tiene que ver con defender los derechos laborales, tiene que ver con defender la política exterior soberana y tiene que ver también con que podamos terminar nuestro gobierno sin milagrosar la preso política y sin Cristina Fernández de Kirchner condenada por el OFER. Me parece que esos son los desafíos de acá hacia adelante. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.